y hey que pasa gente que tal como estan bienvenido a otro nuevo video canal ya les voy a estar en la tienda del fornite del dia martes 6 de agosto del 2019 recordar si no estais utilizando mi codigo por aqui yo se los dejo es edityoutube93 y le damos a aceptar recordar si no utilizas mi codigo no vas a ganar todas las partidas de esta temporada ni vas a tener el paraguas exclusivo de fornite del avatar asi que sin mas nacion vamos a ver que tenemos hoy en la tienda gente y como vamos por aqui tenemos dos nuevas skins dos nuevas skins eso quiere decir que vamos a tener cambio de mapa osea mañana va a haber un cambio en mapa brutal como vamos por aqui tenemos una nueva skin mochilera mentira rio grande y tiene distintos estilos ah no, ah bueno, esta bien bueno distintos con gorrito y sin gorrito con gorrito y sin gorrito y tambien tenemos por aqui al chico frontera que es un jonesy del oeste con su estilo de gorrito y sin gorrito gorrito y sin gorrito asi que la verdad es que estan super chulos eh aunque anteriormente tenemos una skin ya exclusiva de vaquero pues esta super guapo tambien tenemos el pico que vale 800 pavitos y ya estaria las skins valen 1200 pavos cada una a vueltos salir la skin esta el santuario el estrella con capa y vueltos salir el camuflaje magma y ya estaria chabón esta la tienda de hoy asi que espero que os haya gustado la tienda si es asi dejad un paso al like si sois no os suscribos al canal y recordad utilizar mi codio de creador como es youtube y nos veremos en un proximo video por directo adios